Con el mayor gusto, conociendo los propósitos que buscan como Mesa Internacional Panamericana, el promover tres ejes que para mí son fundamentales, educación, cultura y paz. Esto también para poderlo replicar, no solamente en las instituciones educativas, sino también con los mismos funcionarios, para que podamos vivir en un ambiente distinto. Hoy vemos tantos acontecimientos que nos han golpeado como país, como ciudad, y lo que necesitamos es recobrar este valor de la paz. Muy evidente la violencia que cada día se acrecenta más en el país, en el mundo, y nosotros estamos comprometidas a trabajar con la paz desde hace varios años.